Ya les doy la bienvenida, bienvenido a cada uno, cada una de ustedes, a esta nueva reunión de nuestro estudio bíblico del Evangelio de Juan. Ya estamos a portas de un capítulo maravilloso, lleno de vida, lleno de dinamismo, de un mensaje de Dios realmente único. Así que les pido que nos pongamos en oración y así prepararnos para esta reunión. Oremos. Padre Santo, derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para que a través de la palabra de tu Hijo, de su mandamiento de amor y del camino que traza desde ti hacia nosotros, podamos recorrerlo con pasión, siguiendo el camino, la verdad y la vida que Cristo nos ofrece. Padre, tómanos, toma nuestros pies, nuestras manos, nuestro pensamiento, para que todo lo que hagamos esté siempre bajo tu voluntad y por sobre la nuestra. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Las invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14. Juan, capítulo 14. Muy bien, entonces procedemos a la lectura. Dice así, desde el versículo 1. No se inquieten, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, se lo habría dicho a ustedes. Yo voy a prepararles un lugar. Y cuando haya ido y les haya preparado un lugar, volveré otra vez para llevarlos conmigo. Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo vamos a conocer el camino. Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Le dijo Felipe. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores. Porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Hasta aquí la lectura, esta es palabra de Dios. Amén. No se inquieten, dice Jesús. No se inquieten, no tengan miedo. No apresuren sus pensamientos. No se pierdan. Crean en Dios y crean también en mí, dice Jesús. Claro, este inquietarse, este temor viene atado a la situación anterior. Recuerdan que la semana pasada leímos el capítulo 13 de Juan, en donde Jesús lavaba el pie de sus discípulos y desde ese acto de amor y humildad máximo, en donde explica cómo podemos entender la divinidad de Dios desde el amor que se humilla para mostrar ese amor a sus discípulos. Dios hace reconocer a Pedro que él también debe y puede amar de esa manera, rompiendo con la lógica de los señoríos y los esclavos del mundo, sino aprendiendo a entender que el amor de Dios se transmite y se comparte a todos por igual, en donde no hay diferencia alguna entre nosotros, en donde todos somos igualmente dignos. Pero también vimos que en la mesa de Jesús están sus discípulos y ellos son pecadores igual que nosotros. Y está el que lo va a negar como Pedro, está el que lo va a traicionar como Judas, está también Felipe que ahora no logra comprender la relación de Jesús con el Padre, que duda o que quiere tomar un camino que no está seguro de tomar. Eso produce inquietud en los discípulos porque claramente no saben lo que va a pasar. Aún no entienden por qué Judas dejó la mesa. Aún no entienden por qué le dijo a Pedro que lo iba a negar. Aún no entienden por qué tiene Jesús esta relación con el discípulo amado, como esa relación perfecta que nos hace quererla y también nos hace sentir que nos falta mucho. Por eso no se inquieten, dice Jesús, porque estos procesos de vida y de fe son parte de el dinamismo de un camino que Jesús nos invita a recorrer y que es ciertamente el camino de la fe. ¿Cuántas veces escuchamos en el Evangelio que Jesús dice? No teman, no tengan miedo, crean, confíen, tengan esperanza, no se inquieten, no se turben vuestros corazones, crean en Dios y crean también en mí, crean en el Padre y crean en el Hijo, pero ese creer en este caso no trata de creer como una deidad, trata de confiar la palabra pistis, que es fe en griego, trata de confiar en Dios, no solamente de creer en su existencia, sino de confiar en su amor, confiar en que es todopoderoso, confiar en que está con nosotros siempre. Eso significa creer en el Padre y en el Hijo, es confiar y ahora Jesús establece un lazo familiar con ellos. Habla de la casa del Padre donde hay muchas habitaciones y él se los comunica de verdad. Hay habitaciones para todos, todos cabemos en la casa de Dios y Jesús va a prepararnos un lugar. En nuestro caso, entendemos la casa de Dios que habla Jesús como el reino en el cielo. Claro, fácilmente, porque ya sabemos la historia, pero si nos ponemos en la piel de los discípulos y Jesús dice que va a la casa del Padre, lo primero que tienen que pensar es en el templo. no entienden estos discípulos hacia dónde se dirige Jesús caminando, hacia dónde va a ir, dónde les va a preparar un lugar. Recordemos que la teología y la visión de los discípulos era una comprensión muy concreta, muy concreta. Entonces, si Jesús va a ir a un lugar, entonces los llevará con él precisamente en ese camino y si les va a mostrar la casa del Padre, entonces tendrá que mostrarles una casa especial, ¿o no? Jesús les va a preparar un lugar, entonces los discípulos no tienen nada que temer. Pero lo más importante es que Jesús va a volver y llevarlos con él para que donde él esté, estén también ellos y ahora hay un quiebre, ¿por qué? Porque al principio los discípulos pensaban que se iban con Jesús y ahora se dan cuenta que no, no se van con Jesús, Jesús se va solo y los viene a buscar. Esto ciertamente crea un sentimiento de soledad, de vacío. ¿No se acuerdan cuando eran niños y la mamá o el papá entraba a un local a comprar algo y te decía espérame aquí que vuelvo al tiro. Y uno se quedaba así como cabro chico muerto de miedo como pensando que no va a volver o el primer viaje que hizo el papá o la mamá lejos de casa y no volvió en varios días. Uno siente ese miedo, ¿no es cierto? Imaginémonos con el maestro, ¿no? Con Jesús que es no solamente como un padre para ellos sino un maestro, un hermano, alguien que les da seguridad y cuando esa persona que significa seguridad para ti te dice que se va pero que vuelve a buscarte ciertamente tienes un doble sentido en cuanto a la emocionalidad porque es rico esa sensación de que te va a venir a buscar pero no sabes cuándo y ese vacío ese sentimiento de pérdida como una especie de duelo ciertamente cuesta vivirlo especialmente al principio y Jesús como broche de oro les dice ya conocen el camino del lugar a donde voy y ahí quedan pasmados porque no ¿qué camino? ¿qué lugar? era la casa de Dios pero se va solo vuelve quiere estar con nosotros pero se va ¿cómo? ¿cómo entendemos esto? y ahí Tomás levanta la mano ¿no? y dice bueno señor no sabemos a dónde vas ¿cómo vamos a conocer el camino? o sea dinos un poquito más para poder entender y ahí Jesús le responde yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ya hemos visto varios yo soy yo soy la luz yo soy la puerta ahora yo soy el camino la verdad y la vida y qué importante es esta traducción nadie viene al Padre sino por mí usualmente en las Biblias dice nadie va al Padre sino por mí sino por mí y esa traducción es un error porque nos hace pensar que nosotros vamos hacia Dios y no es así es Dios quien viene hacia nosotros y Jesús cuando dice nadie viene al Padre sino por mí se está asumiendo a sí mismo como Dios como el Hijo de Dios por quien es el camino que conduce a Dios es Cristo el camino pero es también Dios entonces cuando Jesús dice nadie viene al Padre está hablando de sí mismo los que están en el curso de confirmación recordarán algo sobre lo que vimos en el credo de la doble naturaleza de Cristo en donde se explica que la Trinidad tiene tres personalidades y una substancia la divina acá lo que Jesús está haciendo es poner en práctica eso ¿por qué? porque habla de sí mismo como camino habla de sí mismo como Dios pero se separa a sí mismo de Dios Padre y Él como Hijo nadie viene al Padre sino por mí el Hijo porque viene hacia el Padre porque yo también soy Dios porque somos Dios somos Trinidad en este tipo de cosas se nota como en el mismo lenguaje de Jesús es también un lenguaje trinitario en donde Él se reconoce a sí mismo como el Hijo de Dios de una misma substancia divina pero Él es diferente en cuanto Hijo y distinto al Padre y al Espíritu Santo por eso nadie viene al Padre no es que va no viene viene a mí como camino de Dios hacia Dios mismo que es en este caso el Padre es es una maravilla porque Jesús abre el misterio de la Trinidad abre el misterio de Dios a nuestro entendimiento y es realmente al menos para mí apasionante porque no es alguien que habla de Dios como lo puede hacer uno es Dios que habla de Dios y por eso es el camino por eso es la verdad y por eso nos da vida y por eso Jesús en el versículo 7 dice si ustedes me conocen conocerán también a mi Padre y ya desde ahora lo conocen y lo han visto así es porque conocemos a Cristo conocemos al Padre porque son Dios y lo conocemos porque si conocemos a Cristo entonces conocemos a Dios y por eso Cristo vino al mundo para que conozcamos a Dios no es maravilloso en persona en sensorialidad porque no se trata solo de escuchar de Dios se trata de percibirlo de sentirlo de tocarlo olerlo mirarlo y eso es lo importante de que Cristo como Hijo de Dios haya venido al mundo y gracias a eso podemos conocer a Dios y tener una experiencia de Dios una experiencia que es dinámica una experiencia que es camino que es verdad y que es vida hay un camino que Jesús ofrece y lo escuchamos en el capítulo anterior en el capítulo 13 lo escuchamos muy claramente en el versículo 34 busquen el capítulo 13 versículo 34 y veamos cuál es el camino que Jesús nos ofrece porque ese camino no es el camino al cielo es el camino para vivir acá en el mundo en el mundo real es un camino de práctica de la fe les doy un mandamiento nuevo ámense los unos a los otros así como yo los he amado ámense también ustedes los unos a los otros y en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos dice Jesús en el amor que se tengan los unos a los otros si queremos saber cuál es el camino de Jesús pues ese es el camino el camino del amor practicado desde el amor de Cristo hacia el amor de los hermanos y compartido en este mundo desde la base el fundamento del amor de Dios ese es el camino que Jesús nos da ahí me salta una duda cuando decimos que hablamos de Dios y no nos podemos imaginar a Dios porque no sabemos cómo es Dios pero si Jesús dice si me conocen a mí conocen también a Dios o sea que si no conocemos a Jesús como hombre Dios también tiene que tener una apariencia de hombre ahora en el Génesis dice Dios creó al hombre a semejanza suya entonces nos estaríamos imaginando a un Dios hombre ahí como hay algo que no no me cierra porque Dios es algo tan grande que no lo podemos describir ni imaginar pero Jesús está hablando que Dios si me conocen a mí conocen a Dios algo no me cuadra entiendo sí Jesús está como como dije antes hablando trinitariamente desde la doble naturaleza como Dios y como ser humano si Jesús dice que a través de él conocemos a Dios es porque él es Dios y si Dios se revela al mundo como padre como hijo y como Espíritu Santo es precisamente para que lo conozcamos de esa forma podemos reconocer a Dios como padre desde la creación misma en cuanto padre creador reconocemos al Espíritu Santo desde esa presencia de Dios que podemos reconocer en nuestras vidas como ese fuego espiritual esa certeza de fe que es sellada con fuego en el bautismo pero reconocemos a Dios más que en ninguna otra cosa en Cristo ¿por qué? porque Dios se hace hombre y no es para que lo reconozcamos como hombre es para que Cristo sea el camino que nos conduce a Dios no cualquier hombre entre comillas no cualquier ser humano sino Cristo Cristo es Dios hecho hombre el hijo de Dios pero en cuanto trino es el mismo Dios que el Padre el Hijo y Espíritu Santo pero nosotros lo reconocemos en nuestro mundo como Jesús el Cristo el Hijo de Dios ¿cómo podemos nosotros conocer lo divino? no podemos pero sí podemos porque Dios se ha dado a conocer en Cristo Jesús y por eso la única imagen que tenemos de Dios no es el rostro imaginario de Jesús con el pelo largo y la barba y todo eso es la cruz porque en la cruz Dios muestra su máxima humanidad al vivir y morir como hombre como ser humano y así lo conocemos conocemos el que Dios se da conocemos el que Dios predica su amor conocemos el Dios que sana conocemos el Dios presente que camina que se mueve que defiende a los desvalidos al Dios que ayuda a los pobres ese ese es el Dios que conocemos gracias a Cristo si no solo sabríamos de Dios a través de otro de una experiencia celestial de una estrella fugaz o de eventos que hay en el mundo terremotos y cosas así y podríamos como las tradiciones antiguas primitivas que pensaban que Dios solo se manifestaba a través de rayos lluvias inundaciones con los astros el sol la luna las estrellas pero Dios está en Cristo y por eso lo conocemos y por eso Cristo es el camino que conduce al Padre y mientras tú conozcas a Cristo entonces conoces a Dios ¿por qué? porque Cristo es Dios y ese es el camino que Dios quiere que nosotros tomemos para que lo conozcamos no el camino de la imaginación la contemplación ayuda la ver la creación ayuda la poesía de la creación pero la única forma de conocer a Dios es por medio de Cristo Jesús y ese es Dios y si en la creación del relato del Génesis dice que fuimos hecho a imagen y semejanza de Dios significa que somos hechos co-creadores de Dios que tenemos la capacidad que tiene Dios de crear no es que Dios se parezca a nosotros sino que nosotros tomamos ese don esa capacidad creativa de Dios y por eso somos semejantes a Dios no es que él sea semejantes a nosotros y solo somos semejantes a Dios en eso en nuestra capacidad creadora creativa y por supuesto de ser posible gracias a su obra en nosotros en nuestra capacidad de amar entonces no es que busquemos a Dios en el hombre no buscamos a Dios en Cristo y Cristo es el hombre el ex homo como se dice este es el hombre cuando lo apunta a Juan Bautista él es el hombre por eso a veces en la Biblia lo llaman el hijo del hombre también ¿por qué? porque se trata precisamente de que Jesús no es solamente un ser humano no es el hombre el ser humano ¿por qué? porque es Dios hecho hombre y desde esa humillación de Dios conocemos el amor de Dios que está dispuesto a anonadarse a vaciar su divinidad para vivir y morir como ser humano no sé si se entiende no es fácil hablar de estas cosas porque es una cuestión de fe hay podemos hablar todo un día de teología trinitaria pero siempre esto tiene que ver con tu experiencia de fe y debemos encontrar en Cristo tal como el mismo lo dice el camino la verdad y la vida porque Cristo es el camino por el cual vamos o Dios viene hacia nosotros y Cristo es también la verdad ¿por qué? porque Cristo es la palabra Cristo es el verbo vivo Cristo es la verdad porque la verdad está aquí en cómo Dios se ha dado a conocer a nosotros en estas mismas experiencias de fe que tenemos en la Biblia reconocemos a nuestro Dios a través también de Cristo Jesús el camino es el camino del amor la verdad es la palabra que guía nuestra fe y nuestros pasos y la vida es lo que vamos a recibir pronto porque muy pronto en este mismo capítulo Dios va a ofrecer en Cristo a su propio Espíritu Santo la vida divina en nosotros el Espíritu vivo en nosotros la experiencia de Dios viva en nosotros es por eso que Jesús es el camino la verdad y la vida porque sin el amor como camino no podemos seguir a Cristo sin reconocer la palabra viva que es el verbo encarnado que es el mismo Cristo como nuestra verdad vamos a ir a cualquier parte y creerle a cualquiera y si no recibimos la vida del Espíritu Santo todo nuestra existencia va a estar coja con un vacío sin rumbo por eso nadie viene al Padre sino por Cristo porque Cristo es un camino que se practica no que se camina no es un túnel que conduce al cielo luminoso es la vida misma que se vive aquí con la presencia de Dios con el esfuerzo de amarnos mutuamente con el esfuerzo de escudriñar su palabra viva con el esfuerzo de compartir el Espíritu entre nosotros es por eso que Jesús no va a ninguna parte no hay un lugar a donde vaya Jesús porque Jesús está vivo aquí en su palabra y cada vez que practicamos su camino que es el amor desde el amor que recibimos de él porque Dios nos amó primero es que nosotros podemos amar entonces solo así podemos ser cristianos y vivir de verdad la vida que mismo que el mismo Cristo nos predica y nos habla por eso esta pregunta de Felipe en el versículo 8 viene a ser un un nuevo problema una nueva duda porque dice señor muéstranos al padre y eso nos basta volver al inicio no han entendido nada Felipe hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen el que me ha visto ha visto al padre ahí nuevamente Jesús se ofrece a sí mismo como camino de conocimiento de Dios como experiencia de conocimiento de Dios es así que habla nuevamente de la fe no crees no confías que yo estoy en el padre y que el padre está en mí nuevamente en esta realidad trinitaria en cuanto a Dios en cuanto a la divinidad porque son uno como Dios porque hay una sola voz que es la voz de Dios que se transmite desde el padre al hijo para que nosotros la conozcamos para que sea audible por nosotros y que es Dios quien hace las obras porque el padre habita en el hijo como Dios porque ambos son el mismo Dios de hecho lo repite créanme créanme yo estoy en el padre y el padre está en mí créanlo al menos por las obras al menos por lo que ven por el amor que comparto por la predicación que realizo por la consecuencia de mi predicación con mis obras por la dignidad que regalo en este mundo por la gracia que estoy mostrando de Dios por los milagros las sanaciones la sabiduría si no logran entender las palabras entonces crean por lo que ven por las obras y entonces Jesús ofrece lo que verdaderamente los discípulos están esperando esto es lo que los discípulos quieren escuchar les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores porque yo me voy al paz eso es lo que quieren los discípulos poder hacer lo mismo de Jesús poder tener el mismo poder de Jesús poder hacer milagros mostrar poder tener fuerza vivir sin miedo entonces la fe se transforma en algo más práctico dinámico y es así como Jesús suelta a los discípulos con un envío a la obra esto no se trata solo de creer y creer y creer perfectamente como los teólogos más sabios del mundo sino que se trata de vivir esa fe en confianza constante en Dios y en creer que no se trata solo de creer sino también de obrar en esa fe y de tener y de tener la confianza en que Dios hace obras a través nuestro tal como Dios obra a través de Cristo como el mismo lo dice también obra a través nuestro y qué maravilloso es que no solamente creamos en Dios como una existencia sino que podamos creer en Dios en cómo Dios obra en nosotros no se trata de que Dios exista o no se trata de que Dios obra en ti y en mí y eso es lo que Jesús quiere que creamos en un camino a través del amor en una verdad en su palabra viva y en la vida misma que recibimos de Dios en el Espíritu Santo entonces debemos creer es como cuando Jesús dice que si crees y no dudas entonces puedes decirle a esa montaña que se mueva de ahí que se tire al mar porque la fe hace milagros y no solamente los milagros de sanar gente el primer milagro somos nosotros porque la primera montaña que hay que mover eres tú mismo soy yo mismo y Jesús debe irse para que esto se haga realidad porque el liderazgo funciona así hasta que el líder no se va los discípulos no toman el poder la batuta no confían en sí mismos porque están esperando que constantemente el líder el papito haga todo por eso las palabras de Jesús toman mucho sentido las que acabo de leer del versículo 12 les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayor es porque yo me voy al padre confían dejen que Dios haga la obra dejen que Dios esté en ustedes dejen que Dios les muestre el camino ustedes crean confían y Dios hará invitándolos también al fortalecimiento comunitario y ahí en el versículo 13 les dice y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el padre sea glorificado en el hijo si ustedes me piden algo en mi nombre yo lo haré únanse únanse en comunidad y pidan 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 para que se hagan las cosas pidan para que Dios obre en ustedes pidan no dejen de pedir ¿por qué? porque cuando piden se unen en una petición desde el amor no hacemos eso cuando pedimos por los enfermos no hacemos eso cuando pedimos por las necesidades de los demás por las propias y qué mejor que unirse a otro en esa necesidad en esa en ese pedido de Dios y más aún en nombre de Cristo por eso todas las oraciones las terminamos en nombre de Cristo para que Jesús haga en nosotros no se trata de que Jesús haga afuera no se trata de que Jesús mueva la montaña se trata de que nosotros movamos la la montaña que parte con nosotros mismos y después tenemos que subirla y perder el miedo a subirla y bajarla para volver a subirla de nuevo porque cuando pedimos en Cristo Cristo obra en nosotros para que nosotros seamos capaces de mover montañas chicas y grandes para que nosotros seamos capaces de amar en un mundo de mucho odio para que seamos capaces de perdonar en un mundo lleno de rencor para que seamos discernir la verdad de su palabra en un mundo lleno de mentiras y de pseudo religiosidades que nos alejan de Dios para que podamos vivir la vida que Dios nos da y aprovecharla y no estar dando lástima todo el rato sentir esa vida para no regalarla y simplemente dejar de vivirla por las inquietudes el miedo las pérdidas los dolores de la vida real ahí es cuando Cristo obra cuando pedimos juntos algo en su nombre Dios lo hace y lo hace en ti en nosotros como comunidad como comunión como camino verdad y vida porque gracias a Cristo conocemos al Padre y si conocemos al Padre entonces lo tenemos todo porque a través del Padre y el Hijo recibimos al Espíritu Santo es por eso que Jesús continúa la lectura en el versículo 15 diciendo si ustedes me aman cumplirán mis mandamientos y yo rogaré al Padre y él les dará otro paráclito defensor para que esté siempre con ustedes el Espíritu de la verdad a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce ustedes en cambio lo conocen porque él permanece en ustedes con ustedes y estará en ustedes no los dejaré huérfanos volveré a ustedes dentro de poco el mundo ya no me verá pero ustedes sí me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán aquel día comprenderán que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes el que recibe mis mandamientos y los cumple ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré y me manifestaré a él como vemos desde el amor como camino desde la fe y la confianza en la palabra como el verbo que Cristo mismo nos comparte de su propio ser es que recibimos la vida en el Espíritu y la seguridad de Jesús es que él va a pedirle al Padre que envíe a otro defensor a otro consolador que es lo que significa paráclito para que esté siempre con ustedes porque sentimos la pérdida sentimos la pérdida de Jesús porque ya no camina con nosotros no nos toma de la mano físicamente pero Jesús se encarga de nuestra soledad y nos da la presencia real de Dios en el Espíritu y en el Sacramento el Espíritu de la verdad está siempre con ustedes y qué importante es que es el Espíritu de la verdad de la misma verdad que Jesús es vuelta a hablar de la Trinidad de la esencia divina porque Dios es verdad en Padre Hijo y Espíritu Santo el Padre es verdad el Hijo es verdad y el Espíritu es verdad y así podemos conocerlo así lo conocemos y Jesús dice el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce pero nosotros ya lo recibimos porque cada vez que hablamos de Cristo lo hacemos en el Espíritu Santo cada vez que leemos la palabra lo hacemos en el Espíritu Santo cada vez que vivimos respiramos el aire del soplo divino que es el Espíritu Santo y es desde ahí que ya no somos huérfanos desde ahí que ya no estamos nunca solos desde ahí que confiamos en el regreso de Cristo mientras su propia compañía está en nosotros a través del Santo Espíritu de Dios ya no necesitamos verlo porque lo tenemos no necesitamos morir para ir a Dios porque Dios ya vino hacia nosotros y está en nosotros porque Jesús dice ustedes si me verán porque yo vivo y también ustedes vivirán y esa es la vida que Jesús nos da en el Espíritu en donde realmente vemos a Dios no con los ojos sino siguiendo el camino la verdad y la vida sino viviendo en Cristo y dándonos cuenta de cómo Cristo habita en nosotros y ahí comprendemos desde la fe desde la experiencia sensorial de Dios que el Hijo está en el Padre que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros y que si seguimos los mandamientos de amor de Cristo entonces amaremos a Cristo mismo a través de esa obra y en ese amor somos amados por Dios y volvemos a restaurar ese amor volvemos a sentirlo y no es solamente ese amor sino que Cristo nos ama dice y se manifestará en nosotros y volvemos a la obra del amor desde el conocimiento de Dios recibimos el amor de Dios y en el mandamiento de Cristo nos envía a amar pero nos envía a amar porque él nos amó primero y de vuelta vamos hacia el amor y desde ese amor es que estamos unidos en la oración en la esperanza en el consuelo y en la fe en Cristo y cuando estamos unidos en esa fe recibimos al espíritu de Dios y en ese espíritu nos sentimos vivos recibimos la vida y vivimos plenamente vivimos de verdad ven como esto cierra maravillosamente es al menos para mí la razón por la cual soy creyente porque cuando uno lee la palabra de Dios no puede dejar de creer porque es absolutamente imposible que algún iluminado haya escrito esto solo por su propia mano es imposible que alguien pueda tener tal visión de Dios que haya tenido esta claridad este espíritu para hablar de aquello que ni siquiera podemos comprender de una forma que podemos creer y vivir eso solo lo puede hacer Dios porque esto es maravilloso esto no sé a mí me cierra pero perfecto es pura vida de Dios dada para que podamos vivir un camino vivir en la verdad y vivir de verdad en donde las obras ya no es cumplir leyes no es amar en donde las mentiras ya no se combate sino que se cree la verdad que está en su palabra viva en donde la vida persiste para siempre porque Cristo es la vida y en el espíritu tenemos esa vida de verdad es por eso que ya la muerte no significa esa pérdida radical ese vacío perpetuo esa oscuridad tenebrosa es solo parte del camino donde vamos conociendo el amor de Dios y es como ese amor se va mostrando a nosotros para que volvamos a caminar en ese amor volvamos a creer en la verdad volvamos a vivir desde el espíritu así es queridos míos como Cristo da a conocer a Dios el que conoce esto puede decir que conoce a Dios porque Cristo está en él que así sea en vuestra propia experiencia de fe amén a mí Rudy este capítulo me provoca una emoción tan grande tan grande y me siento pero una privilegiada de vivir en estos tiempos porque pienso que hace más de dos mil años atrás la gente no tuvo la oportunidad de conocer a Dios a Dios a través del Hijo y con todas las maravillosas obras que dejó entonces me siento así como no sé no lo puedo explicar con palabras pero demasiado demasiado conmovida y tener este privilegio de sentirme tan amada por Dios por todo lo que me muestra es emocionante si yo creo que las palabras de Jesús hablan por sí solas cuando dice que es el camino la verdad y la vida que es mucho más profundo que el puro slogan que vemos las calcamonías los adhesivos detrás de los autos y es que realmente hay vida y es tan importante no sólo creer eso como una doctrina sino vivirlo y que se te ponga la piel de gallina que se te apriete el estómago porque esto no no se trata de un hobby se trata de sentir a Dios de percibir a Dios en tu vida en tus pecados en tus dudas es un milagro yo también me siento muy muy privilegiado por por lo mismo y que hermoso es que podemos unirnos para compartir estas experiencias de modo que los que estamos lejos los que estamos cerca unidos podamos continuar este camino esta verdad y esta vida abrazados de el buen Dios trino oremos 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 unidos como Cristo mismo nos dice hagámoslo en nombre de él y así lo que pidamos Cristo lo hará en nosotros oremos 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 amado amado Dios te pedimos que tu presencia se haga palpable en nuestras vidas que a través de la experiencia de tu hijo podamos creer de verdad y que en la sensorialidad del espíritu podamos comprender tu verdad y vivir en esa verdad ayúdanos a caminar este sendero del mandamiento del amor que tu hijo nos enseñó para que así no perdamos ninguna oportunidad de ejercer sentir y compartir ese amor entendiendo que ese amor es un camino que se recorre cada día que se sueña cada noche y que viene a nosotros como un desafío en cada mañana que ese amor solo es posible gracias a que tú nos amaste primero y nos guías y fortaleces hacia ese amor cotidiano quédate ahora con nosotros e inspíranos con tu santo espíritu de tal forma que no decaigamos en el amor sino que podamos sostenernos soportarnos en ese amor y así obrar en tu verdad dando amor dignidad sirviendo en este mundo como tú mostraste el verdadero servicio en humildad lavando los pies de tus discípulos perdonando sus errores sus traiciones y muriendo y muriendo incluso por todos nosotros para que nosotros tengamos vida enséñanos a vivir esa vida y no permitas que ninguno de nosotros se aleje jamás de esa vida que es en Cristo Jesús te lo pedimos por el mismo Jesucristo tu hijo nuestro salvador con aquellas palabras palabras que él nos enseña Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos dejes caer en la tentación más líbranos del mal porque tuyo es el reino el poder y la gloria por los siglos de los siglos amén que la bendición de Dios que es Padre Hijo y Espíritu Santo los conserve en su fe ahora y siempre amén muchas gracias y buen retorno a casa gracias a ustedes y que el buen Dios las bendiga mucho gracias por la explicación yo no dudo no pongo nada en duda pero es bueno saberlo y poder también transmitir claro claro sí para eso estamos aquí para compartir la fe y a veces logramos explicar estas cosas y otras veces cuesta un poco más así que es así todos tenemos ciertas dudas en el cuanto a Dios porque sigue siendo Dios y no lo podemos meter en esta cajita donde tenemos el control de todo y está bien así está bien que sea así cariño les mando un beso adiós chau Gracias.